Buenas tardes amigas y amigos de Notimex TV, soy Alejandro Garza y nos encontramos en paseo de la reforma afuera de la embajada de los Estados Unidos para comentarles que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Marymount en Arlington, Virginia. La universidad la reconoció por su trayectoria académica y diplomática y en una ceremonia virtual se realizó la graduación de la generación 2020 y la diplomática llamó a los jóvenes a no dejar de estudiar y aprovechar las oportunidades. Amigas y amigos soy Alejandro Garza y los invito a que sigan conectados aquí a través de Notimex TV. Buenas tardes.